Hola mujer, hace tiempo que no pasa por acá Dime cómo te ha ido y cómo te va Dime si quiere que te pasan a buscar O viene pa' la mía como es que la quieras Disculpa mi atrevimiento, sé que quieres sexo otra vez Llega tu timidez, sabes bien que yo hago algo más que él Con tu novio no pasa nada Si tú quieres baloteo, subeteo, fuerte, agarre y quete, déjate la loca y vente pa' acá Sé que traes tus amigas que yo sé que no eres tímida y ven Con tu novio no pasa nada Si tú quieres baloteo, subeteo, fuerte, agarre y quete, déjate la loca y vente pa' acá Sé que traes tus amigas que yo ando con mi goma sin beber Tú me dices cómo es, subámonos las notas y bajémonos el tren Olvídatela, solamente le puré puré Uno cuantos chelos y después lo vamos a ver Ay, ay, tú y yo, mami, a solas de paso Póntate conmigo, guíate pa' el espacio Donde podamos, mami, chula, devorarnos Para las tipos de nosotros no hay ni por qué preocuparnos Con tu novio no pasa nada Si tú quieres baloteo, subeteo, fuerte, agarre y quete, déjate la loca y vente pa' acá Sé que traes tus amigas que yo sé que no eres tímida y ven Con tu novio no pasa nada Si tú quieres baloteo, subeteo, fuerte, agarre y quete, déjate la loca y vente pa' acá Sé que traes tus amigas que yo ando con mi goma sin beber Ella se desespera, se pone peligrosa No sabe qué hacerle, media caprichosa Pero si tú la ves, se te pega como es Y contra la pared, así que me le pegué Ella quiere perreo, dale, mami, hasta el suelo Tu cuerpo está caliente, tu pataloteo Ella quiere perreo, si siempre que te veo Que me pegas hasta abajo, yo conozco tu hueco Ella quiere perreo, dale, mami, hasta el suelo Tu cuerpo está caliente, si siempre que te veo Que me pegas hasta abajo, yo conozco tu hueco Con tu novio no pasa nada Si tú quieres baloteo, subeteo, fuerte, agarre y quete, déjate la loca y vente pa' acá Sé que traes tus amigas que yo sé que no eres tímida y ven Con tu novio no pasa nada Si tú quieres baloteo, subeteo, fuerte, agarre y quete, déjate la loca y vente pa' acá Sé que traes tus amigas que yo ando con mi goma sin beber Tú conoces el movimiento, avísame si no estás con él Para hacerme dueño de tu cuerpo, dime despacio, lento No me vengas con la vaina, no te hagas ni inocente Tú ya sabes cómo soy, en ese juego soy de mente Y sé que te hago falta, dale bebé que esas ganas tú te matas La mujer hace tiempo que no pasa por acá, dime cómo te ha ido y cómo te va Dime si quiere que te pasan a buscar o viene pa' la mía como el que la quiera Disculpa mi atrevimiento, sé que quieres sexo otra vez Venga tu timidez, sabes bien que yo valgo más que él Con tu novio no pasa nada Y si tú quieres bailoteo, subeteo, fuerte, agarre y quete, déjate la loca y vente pa' acá Y si te traes tus amigas que yo sé que no eres finida y ven Con tu novio no pasa nada Y si tú quieres bailoteo, subeteo, fuerte, agarre y quete, déjate la loca y vente pa' acá Y si te traes tus amigas que yo ando con mi goma sin beber Playa Sink Playa Sink Los piratas Uniéndote el barco Manny Ortiz Oye Señores Venimos pa' quedarnos Tú lo sabes Yo te lo dije Somos los mismos Playa Sink Playa Sink